¡Santano! 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 Pon las damitas más alegres Pon las damitas más alegres ¡Mueve tu cu! ¡Mueve tu cu! ¡Mueve tu cuerpecito! ¡Mueve tu cinturina! ¡Mueve tu cinturina! ¡Mueve tu cinturina! Oye Beatriz, mueve la cintura por ríos Y a ti me duendes por ríos Cuidado, cuidado, te caigas por ríos ¡Familia Pastuña! Allí en el... ya en los Estados Unidos Allí para Luisito Pastuña Para mis grandes amigos en Estados Unidos Allí para Cuyi ¡Dane, que dane, que dane, que dane, que dane! ¡Dale son la familia Mojica! ¡Familia Mojica arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Venga bailando! ¡Venga saltando! ¡Venga bailando! ¡Venga saltando! ¡Venga bailando! ¡Eso tilín! ¡Eso tilín! ¡Eso tilín! ¡Eso tilín! ¡Eso tilín! ¡Eso tilín! ¡Mueve tu cinturina! ¡Rosa! ¿Dónde están los cilines? ¿Dónde están los saltamontes? ¿Dónde estamos los saltamontes? ¡Díjame! Allí para la señorita de... Camarógrafo por ríos Saludos, saludos para usted ¡Eso tilín! ¡Sí, sí! ¡Vamos bailando! ¡Zapateando, zapateando! ¡Viva Bonino! ¡Dónde están yo! ¡Anda bien! ¡Jarapuco! ¡Dónde estamos Jarapuco? ¡Le mando sonido! ¡Salté! 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 Saltando, brincando Izquierda, derecha Al centro ¡Al centro! La gente linda, San Juan ¿Dónde estamos la gente linda? San Juan San Juan de Tarabundo ¡Jajé! A la gente de Mercado Mayorista ¿Dónde están gente de Mercado Mayorista? ¡Jale! 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 Cuidado con la botella, por Dios Cuidado, cuidado Íneme retirando esa botella Se lastiman Cuidado, por Dios Fue la cadera, fue la cintura, fue la cadera, fue la cintura, fue la cadera, fue la cintura Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Fue rico pero sabroso Allí en los Estados Unidos para Luis Pastrulla Fue parte de Millonario Fue una sabiatriz Fue una sabiatriz, las manos arriba, por Dios Hasta que hora, hasta que hora, por Dios Hasta que hora estamos Vamos a bailar, dice, dice Hombre sin mujer y con las manos arriba Hombre sin mujer y con las manos arriba ¿Cómo dice? Si se manchó ¿Cómo dice? Porque llegará Si se manchó, si muere Dios Que se vaya, que se vaya Amores como el tuyo En la vuelta de la esquina encuentro Estamos bailando, estamos gozando ¿Dónde está la gente de Quito? Ven, que ven, que ven, que ven, que ven, que ven ¿Dónde estamos en Roque? La gente es en Roque Báilalo, báilalo La gente linda, la gente cunda, no siento Ahí están, ahí están los dos chiquitas La gente de Carapoco ¿Dónde está Carapoco, familia majita? Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Arriba, arriba, arriba la mano, arriba No son más del carajo Y hace alegría, y hace alegría, vamos Saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando, saltando ¿Dónde están las rodillas más tuyas? Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Arriba, arriba, arriba la mano, arriba ¿Dónde estamos, Quito? ¿Dónde está mi gente bonita de Quito, Carapoco? Allá en Paración Famosos quieren decir Ni yo, pues Vamos, John, ¿dónde está la cerveza, John? No tienes dinero No hay Kuski Familia Huamacate, ¿no es cierto? ¿Dónde está familia Huamacate? ¡Familia Vega! ¿Dónde está familia Vega? ¡Familia Tomando! No hay familia Tomando ¡Familia Majita! Saltan, 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 saltan Más, saltan, 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 saltan! Estos son más del papá. ¿Dónde está Mari? ¿Mario o Mari? ¿Mario Cooperativa Occidental? ¿Dónde está Sension? ¿Dónde está la... ¿Dónde está la maldita? ¿Familia Kunuey? ¿Dónde está mi familia Kunuey? ¿Dónde está mi Ríos? ¡Casito me olvido por Ríos de ustedes! ¡Mamilia Kunuey! ¡Senta, senta! ¡Senta, senta, senta! ¡Senta, senta, senta! ¡No, no, no, no! ¡Cuántos reconocen a Solitario? ¿Quién reconocerá todito? ¡Ese cuerpo de despecho! Vamos arriba, vamos arriba, bailando ¿Dónde está la familia Muñeco? Familia Pajina, las manos arriba Allá para yo Mi super padre, no siento, seguidora, eso no hace El number one ¿Dónde están los chicos solteros? ¿Dónde están las solteritas por Dios? Solteritas que estés sin juicio todavía Sin juicio, dije, no borrachos Y las mujeres más alegres ¿Dónde están las mujeres más alegres? Levante la solita, por favor Levante la solita Cheles arriba, cheles arriba Cheles arriba, cheles arriba Cheles arriba, cheles arriba Cheles arriba, cheles arriba Cheles arriba Familia Cunoay ¿Dónde está la familia Cunoay? ¿Dónde está la cerveza? Ay, Dios mío, no puede ser Lama vacía Vacía ¿Dónde está la bien la mel? Beatriz Ay, disculpe Ay, cita para mí Muchas gracias Póngale lleno, sí Mentira, mentira Cheles arriba, cheles arriba De la familia, májita ¿Dónde está la familia, májita? Arriba, cheles arriba Saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Inspirado, ahorita está inspirado, no siento, vamos bailando, mi gente bonita, mi gente pasarele, a la familia Pastuña, ahora quedare, 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 donde está la familia Pastuña, arriba esa mano, donde está la familia antes, antes o después, donde estamos la gente Pastuña, vamos bailando, vamos sentando, donde estamos Pucauxia, vamos bailando, senten, 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 senten. Y la gente que quiere saltar, la gente quinto, quito la mano a un choriba, quito la mano a un choriba, quito la mano a un choriba. La siguiente canción dice, senten, 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 senten. Saliendo, saliendo. Saliendo, saliendo. Saliendo. ¿Dónde estamos empeceros? No hace caso, viense en el recto, por Dios. ¡Ey! 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 Siente, 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 ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? A la gente bonita, le quito carabundo, allá para Dios, y en ahora por Dios, si no es mismo. Bueno, 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 seguimos, seguimos la buena mujer. La música, seguimos, seguimos, Miguel de Bonilla, a dejar el solitario. Ahora sí vamos a saltar, ahora sí vamos a saltar todo el mundo. El que nos saltan, el que nos saltan son aburridos. ¡A la gente del mundo, muchas gracias! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo más, báilalo 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 más. Eso, como se toma, como se toma Al fondo, al fondo, al fondo Eso Vamos a seguir, vamos a seguir Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir Vamos bailando Y vamos gozando, mi gente, sabrosa ¿Dónde están los bailadores de Mazaline? Vámonos en chuchales, vámonos en chuchales Vámonos en chuchales, vámonos en chuchales Vámonos en chuchales, vámonos en chuchales Vámonos en chuchales La genteguina cualó Dónde se va cualó Levanti, levanti, levanti nada más 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 La gente es Bahíla, familia Es Bahíla Bienvenidos a ustedes Oye Beatriz Dos años De vuelta a ver En dos años Oye Y hasta las siete mayocinas ¡Se ven demasiado alegre! ¡Sontano! 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 ¡Familia 2x15! ¡No estamos familias 2x15! ¿Cuántos quieren seguir bailando? ¡Dice! 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 ¡Garones una bulla! ¡Dice! ¡Rigolones! ¡Mujeres dontridos! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Eso! Esa vueltita Cinturita ¿C pedirda? ¡Canerita! 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 ¡Cant belly-tan! ¡Cintura! ¡Lidora! 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 ¡Mueve ese esqueleto! ¡Ese es todo, Jemi! ¡Ese es todo! ¡Los pupilos de su maestro de Ecuador! ¡Alex Jemi! ¡Vaxa Riegel! ¡Allá para Gretos y Zanema! ¡El hombre de los tres malos! ¡Allá para mi primo! ¡A la distancia para Clever Chihueno! ¡Allá en los Estados Unidos! ¡Y en el pago de los teclados! ¡El Sensei! ¡Y todo el mundo! ¡El Chico Sabroso! ¡El Chico Sabroso! ¡El Chico Sabroso! ¡El Chico Sabroso de las Blancas y las Negras! ¡Solitario! ¡Y quien te lo dice! ¡En lo original de siempre! ¡Renys Junior! ¡Y Puntos de Ecos! ¡Y así se bailan! ¡Y así se bailan! ¡Y así se gozan! ¡Con su marcha en el Ecuador! ¡¿Dónde está la gente de San Roque? ¡¿Dónde está la gente de San Roque? ¡Arriba esa mano! ¡A la gente de San Roque! ¡Para Puntos! ¡Soltando, soltando, 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 soltando... ¡Soltando, soltando, soltando, soltando! ¡Solteros! ¡¿Dónde están las solteras, por favor? Solteras, solteras, solteras levanten las manos Solteras, solteras, solteras levanten la mano Y donde está más gente más alegre? La gente en Aputo Venga, olvidamos, olvidamos, olvidamos ¿Dónde está más gente más alegre? Solamente la gente más alegre levanten las manos Dale, dale, dale Si tu manito, si o si, hasta la manito, si o si, hasta la manito, si o si, si o si, si o si Y acá se baila, en las mejores fiestas, ¿dónde está la gente? ¡San Roque! Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba ¡Este es Ambas el Carajo! ¡Eso! Oye Alex, ¿a mí cómo dice? ¡Macha, manchalo! ¡Ale, ale, 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 ale Adán bailaron el favorito por Dios, aquí está hecho una estatua Ahí nomás compré, yo ya me tomé Dicen, ¿dónde estamos los solteros? ¿Qué dicen? ¡Te quiero! ¡Soltando, soltando, 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 soltando ¡Mujeres! ¿Dónde estamos mujeres? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Familia Kunoy! ¡Salud, salud! ¡Machas Ríos! ¡Es una afirmación para usted, mi hermano mío! ¡Vamos bailando, mi gente, buenido! ¡La gente que viene ya está dormido! ¡Puja, cuja, cuja, cuja! ¡Salud, corrió la familia Kunoy! ¡Tome, cuja, cuja! ¡Solte conmigo! ¡Tome conmigo, domina! ¡La gente que viene ya está dormido! ¡Vamos bailando, mi gente, buen día, cuja! ¡Cuja, cuja! La mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba ¿Dónde están los solteros? Solamente los solteros arriba Sente, sente, sente conmigo Sente, sente, sente conmigo Sente, sente, sente conmigo Familia Guadalquiza Familia Guadalquiza ¿Dónde está Familia Guadalquiza, por Dios? Deja el Nebolina ¿Dónde están los cerveceros? Cerveceros, cerveceros que nos gustan la biela Cerveceros, quítame las penas Pero no es recuerdo que yo llevo en mi corazón Saltando, 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 saltando Saltando, 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 saltando Y dale sonmater, y dale sonmater Y dale sonmater Saltando, 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 saltando Saltando, saltando, saltando ¿Dónde están los caracos? ¿Dónde están los caracos? Arriba, arriba Jómenos Univos Jómenos Univos ¡Jómenos Univos! Jómenos Unidos Jómenos Unidos Jómenos Univo Jómenos Univos ¿Dónde están los otros? C потом Igual Mejor la vida lo siento Saltando, 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 saltando Vacírame este marco, vacírame este marco, vacírame este marco ¿Dónde están los discotequeros? ¿Dónde están los discotequeros de Quinto? ¡Garafuco! ¿Dónde está la gente en Garafuco? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba Savano! ¡Arriba! 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 ¡Arriba Savano! ¡Arriba! Oye Beatriz, discotequera, eso no lo puedo creer ¡No! ¡Hombre que no hace la mano es porque no se ha bañado! ¡Y hace la mano, hace la mano, y hace la mano, y hace la mano! ¡Hace la mano, hace la mano, y hace la mano, y hace la mano! ¡Soltero, soltero, soltero! ¡Soltero, soltero, soltero! ¡Las manos arriba! ¿Y todo el mundo vamos a saltar? ¡Vamos a saltar, señoras y señores! ¡Familia Bonotiza! ¡Familia Mujica! ¡Eso! ¡Soltero, soltero, soltero! ¡Soltero, soltero, soltero! ¡Soltero, soltero, soltero! ¡Familia Mujica! ¡¿Dónde están las familias Mujica? ¡Arriba esa mano! ¡Soltero, soltero, 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 soltero! ¡Soltero, soltero, soltero, soltero! ¡Hasta la abril! ¡Hasta la abrieta, poros! ¿Dónde están los militos? ¿Dónde están los que se dan en la escuela, en el ejército ecuatoriano? ¿Familia Quispe? ¿Dónde estamos, familia Quispe? Las manos arriba, por favor, dice, dice, dice ¿Dónde estamos los sonderos? Solamente es un tiro y me tiene más ¿Se lo imagina? ¿Dónde están los que darles? ¿Dónde están los que darles? Dale, 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 que darles ¿Dónde están los que darles? ¿Dónde están los que me imagina con las manos arriba? ¡Eh, eh, 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 eso! La gente viene al capitán de los ecuatorianos ¿Quito, quito? ¿Dónde están los quiseños? En el medio de la provincia de las Pichichas ¿S entre qué hay que usarte? ¿Se s entre qué usarte? ¿ separation o se te make usarte? ¿Se s entre qué usarte? ¡Eh! Max Enríguez migraciones más que digas Belce Cujilín ¿Eso? ¿Dónde está Marquita Chaluisa? ¿Dónde está Marquita Chaluisa? ¿Dónde está Marquita Chaluisa? ¿Dónde está Marquita Chaluisa? ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está Marquita Marzalera? Oye, solitario, mándame la base, por Dios, solamente la base, maestro. Oye, yo quiero preguntar a las mujeres si saben. ¡Te quiero! ¿Dónde la saben? ¿Dónde la saben? ¿Dónde estamos los hombres que casamos? ¡Te quiero! ¡Te amo! ¡Me muero! ¿No la saben por ríos? ¿No la saben? ¿No la saben? ¡Dice bien bonito! ¡Dice la siguiente acción! ¡Dice! ¡Te quiero! ¡Te amo! ¡Me muero! ¡Sin! ¡Sin! ¡Sin tu amor! ¡Porque tú! ¡Porque tú! ¡Una 20! ¡Son! ¡Son! ¡Son master! ¡En el Ecuador! ¡La gente viene a Pucauxia! ¡Dónde estamos Pucauxia! ¡Dónde se alejaba Pucauxia! ¡Alza! ¡Alza! ¡Alza la mano! 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 ¡Alza! 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 ¡Az! ¡Alza! ¡Alza! ¡Eso! ¡Esto es San Marte, papá! ¿Dónde está la familia que uno hay? ¡Señora Blanquita! ¿Dónde está la señora Blanquita? ¡Madrita, por Dios! No le veo, no le veo ¿Dónde está la señora Blanquita? ¡Allá está, por Dios! ¿Dónde está la madrina? ¡Dónde está la madrina, por Dios! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡La gente viene a Pilapuchín! ¿Dónde estamos, Pilapuchín? ¡Vamos arriba, por Dios! ¡Para usted, señorita! ¡Qué partido y yo! ¡Vale, Jessica! ¡Vale, que dale, que dale, que dale, que dale! ¡Sí, sí, tú! ¡Y es Jessica! ¡Vale, que dale, que dale! ¡Más menos, MacIco! ¡chan! ¡San! 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 ¡San'teerito! ¡San! ¡San's! ¡San's! ¡San's experiences! ¡San't! ¡San's! ¡San'terito! ¡San's! ¡San'tchas! ¡San'ts! ¡San'terito! ¡Ay! ¡Qué puto carajo! ¡Dónde estamos van a dar las salinas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dónde está John Torquiza! ¡Johnson Torquiza toma todo amigo! ¡Chupa, chupa! ¡Eso! ¡Eso es todo! ¡Vamos arriba bailando, dice! ¡Sentando, sentando, 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 sentando! ¡Sentando, sentando, 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 sentando! ¡Y los varones! ¿Dónde están los varones más alegres? ¡Senten carajo, senten carajo, senten carajo, senten carajo, senten carajo! ¿Dónde están las mujeres? ¡Las mujeres no se me queden a tres por mí! ¡Mujeres! ¡Senten conmigo, senten conmigo, senten conmigo, senten conmigo, senten conmigo! ¡Senten conmigo! ¡Dónde estamos, gente, carapoco! ¡Chupa la mano, arriba! ¡Quito la mano, arriba! ¡Quito la mano, arriba! ¡Quito la mano, arriba! ¡Ey, ey, de la baila! ¡Hop, hop, hop, sonigosa! ¡Ey, ey, de la baila! ¡Hop, hop, sonigosa! ¡Eso es el master, carajo! ¡No te confundas, no te confundas! ¡Solitario! ¡Eso es el ser más mágicos, tu río! ¡Jale, jale, jale! ¡Eso es el ser más mágicos! ¡Esto va directamente! ¡Ayer, ay, de Cudombo! ¡Ayer, para Melanie! ¡Para ti, chiquita linda! ¡Vamos arriba! ¡Para mi grande amiga! ¡Eso! 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 ¡Eso es el ser más mágicos! ¡Eso es el ser más mágicos! ¡Eso es el ser más mágicos! ¡Ayer... ¡Míralo! ¡Oh! ¡Donde es el ser más mágicos! Dicen, mijo soltero, que están casados. ¿Cuántos saben, cómo saben, por Río Láez de Quinto? Mico soltero, que están casados. Dale, dale, solitario. Dale, 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 que vale. Dale, dale, que vale. Y todos los vamos a saltar. Eso. ¡Familio Mojito! ¿Dónde está la familia Mojito con la mano arriba? ¡Hey, hey, hey, hey! Este es mi trabajo, papá. ¡Ey, ey! Tranquilo, por Dios. Tranquilo, bajan al sanitario. Nos vemos jovencitos. ¡A los cinco, veintidós! ¡Familio Latacunga! ¿Dónde está la familia Mojito? ¡Familio Latacunga! 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 ¡Venga! ¡Vamos a la joven! ¡Familia Toquiza! ¡Dónde está la familia Toquiza! ¡Arriba esa mano! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eso es todo! ¿Dónde estamos los sordinos? ¡Tranquilos! ¿Dónde estamos los sordinos? ¡Tranquilos! Porque a mí no me gusta el regajo ¿No siento? No nos gusta el regajo si no se me gusta la fiesta ¿Dónde está Jessy? ¡Va a ti chiquito! ¡Ella para Doctón! ¡Ella para mi grande para Doctón! ¡Viva! ¡Va a mí no es todo! ¡Va a mí no está el árbitro! ¡Va a mí no es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Dónde estamos los sordinos más tranquilos! ¡Y con esto nos vamos a la sección tomante! ¡No siento que con esto nos retiramos! ¡Media hora de descenso! ¡Familia Magila! ¡Dónde está la familia Magila! ¡Con la mano arriba! ¡Eso! ¡Eso es todo! ¡Nosiltro! ¡No va a mí no es todo! ¡No, no es todo! ¡No va a mí no es todo! ¡Hay! ¡No, no! ¡Eh! ¡Eso! ¿Dónde estamos los chamos de Calabombo? La gente aquí nos viene espectacular ¡Venga, saltamos, saltamos, saltamos! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, entón! ¿Y se va? ¡Nos vemos! ¡Y entón ya acabó! ¡Muchas gracias! ¡Goloso! La gente que bailaron, la gente que gozaron también con abrazos, ¿verdad? ¡Muchas gracias! ¡Y en verdad nos vamos abstractar! No se vacentan a los piernas ¡Josistos!